Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar aquí en El Mundo al Rojo y la verdad que podemos decir que ahora mismo somos el único medio, la única televisión que está contando lo que está pasando. Ya lo contamos con el 23J con pelos y señales. Ayer se lo volvimos a contar, pero es que claro, lo que se está aquí descubriendo es muy, muy fuerte. No solo hablamos del voto fantasma de Junts que se cocinó, o lo cocinó Indra o lo cocinó Marlaska. Ya se ha demostrado con las actas, lo demostramos ayer, que no existía. Ahora las papeletas fraudulentas del PNV. No puede haber papeletas diferentes de una coalición en Canarias y en las Vascongadas. Eso es fraude, eso es fraude. Y ahora es el umbral del voto que hablan del 3,5. Dirán, bueno, es que mejor no hemos traspuesto la ley. Es un 2%. Bueno, pues el PNV entonces con un 1,6 no tiene que tener eurodiputado. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, queridos amigos. ¿Qué tal estamos? Don Gabriel, lo que estamos viendo no es una pocilga, es lo siguiente. Dicen que el diablo es puerco. Pues aquí, en estas elecciones, el diablo se está revolcando como un chancho en poza. Porque es que esto ya es de aurora a bolear. Es un grito a que se tome decisiones y que se celebren las elecciones como marca la ley. Porque sin ley, que es la base de la democracia, el imperio de la ley, no hay ni libertad, no hay democracia, no hay nada. Y esto es un fraude. Sí, bueno, nuestra misión aquí es muy clara, don Jesús y queridos amigos en el plató, es realmente aportar esta información y que se abra debate sobre estas cuestiones que eran tabú y que realmente estaban sustraídas del debate público. Eran cuestiones, el tema electoral, que se asimilaban como un dogma de fe, absolutamente. Y bueno, nuestra misión como profesionales de la seguridad es precisamente poner en duda esa seguridad de la información y todos esos mantras por los que nos vienen repitiendo durante años unos procedimientos que realmente no se ajustan a la legalidad, como usted dice, porque además el cuerpo legislativo, sobre todo en lo que respecta al tema europeo, está muy vivo. Se están permanentemente aprobando nuevas decisiones, nuevos reglamentos, nuevas directivas y esto también tiene mucha incidencia específicamente en el caso de las elecciones europeas. Vamos a ir por partes. Ayer sacamos, y vamos a sacar a la imagen que lo vean todo el mundo, lo que es la papeleta de lo que era... Ahí lo tenemos. Pónganlo en pantalla completa. Elecciones al Parlamento Europeo. Era la coalición canaria, coalición por Europa solidaria. Elecciones al Parlamento Europeo. Ahí tenemos lo que era lo del PNV. Pero, claro, ayer estuvimos viendo, esto estamos hablando de CEUS, que es la coalición por una Europa solidaria. Cuando ayer, la semana pasada, ayer vimos las actas, en las actas, señor Araujo, veíamos que no coincidían con el nombre de la papeleta. ¿Cómo es esto? Claro, esto está confirmado que realmente, al ser España una circunscripción única, tienen que operar las mismas papeletas y todos los mismos candidatos en toda España, en toda la circunscripción. Sería inverosímil entender, por ejemplo, que en Madrid, en Carabanchel, se apliquen unas papeletas y, yo qué sé, y en chamberí otras. Realmente esto es lo que ha pasado. No puede ser que en Canarias se hayan puesto unas papeletas, en el País Vasco otras y en el resto de España otras. Han sido tres papeletas que se han puesto de una misma candidatura. Esto realmente es totalmente irregular. Aparentemente, todavía no he encontrado el acuerdo. La Junta Electoral Central ha avalado representación de diferentes tipos de papeletas. Por tanto, me parece realmente grave que la Junta Electoral Central haya propiciado esta confusión, porque ahora mismo hay 68.000 canarios que están absolutamente indignados porque ellos no sabían que iban a votar PNV, encima con el agravio que les han vendido que había votar coalición canaria para escuchar el acento canario en Europa y van a escuchar el acento vasco. Y esto realmente ha sido muy escandaloso. Muchísimos ciudadanos se han puesto en contacto conmigo durante el día de hoy. Yo realmente nos ha dado abasto atendiendo no solamente a la gente, sino las pruebas que nos siguen llegando y más el trabajo particular. Y bueno, no he podido encontrar específicamente ese acuerdo de la Junta Electoral Central que avala esta presentación de diferentes papeletas. Me parece realmente no está acreditado porque quien me lo ha comentado en Twitter realmente no me ha aportado ni un enlace, ni ninguna captura pantalla de la citada resolución. Pero bueno, vamos a ver, como es una persona con bastante reputación, digamos, pues vamos a otorgar el beneficio de la duda, vamos a buscar ese acuerdo. Pero aún así, aunque encontremos ese acuerdo, esto no deja en buena posición a la Junta Electoral Central que está propiciando esta confusión masiva en tantos ciudadanos. Bueno, ahora vamos a lo gordo, a lo mollar. Según dice la ley, la directiva europea, España pues pasó a 61 eurodiputados. Al pasar a 61 eurodiputados, su umbral, que quiere decir el umbral mínimo para tener representación parlamentaria, pasaba del 2 al 3,5 y por lo tanto, según dice la Loret, en estas elecciones nos lo regimos por la legislación europea. Si nos regimos por la legislación europea, quiere decir que tenemos 61 diputados y tenemos también un umbral mínimo de 3,5. La pregunta del millón, ¿por qué el PNV con un 1,6, Podemos con un 3,2 y Junts con un 2,4 han obtenido representación europea si no cumplen el umbral mínimo que marca la legislación europea, que marca las leyes de la Unión? Sí, en efecto. Esto lo he publicado hoy esta mañana en Twitter y se ha armado un revuelo porque nadie se había percatado de ello. Efectivamente, recordemos que España ha subido en cuanto a la cantidad de escaños asignados. Por tanto, también es plausible el hecho que ha subido ese umbral mínimo. Esta resolución legislativa del Parlamento Europeo del 3 de mayo del 2022, pues fija esa umbral mínimo en el 3,5%. Ahora bien, específicamente esta resolución legislativa, que no es una directiva, no está claro si hay que transponerla a la legislación nacional. Ahora mismo hay un debate, yo acabo de participar hace 15 minutos de un debate con seis juristas, dos de ellos catedráticos de derecho constitucional, y tengo que decirle que estaba empatado. Hay ahora mismo un debate completamente candente en cuanto a esta cuestión. Están completamente divididas las opiniones. Hay los que más pertenecen al sector político si están convencidos de que esto no tiene por qué cumplirse, pero bueno, otros catedráticos más independientes ciertamente dicen que sí, porque la legislación europea tiene efecto jurídico directo en España. Esto es el derecho de la Unión Europea, tiene un efecto jurídico directo en Europa, y además porque la propia organización electoral europea basa algunas cuestiones en disposiciones comunes que tienen que cumplir todos los estados miembros, como es el tema de la proporcionalidad en la elección de candidatos, y también en ese umbral mínimo. Esto lo dice específicamente la legislación europea en materia electoral, específicamente al Parlamento Europeo. Y luego hay otras disposiciones, accesorias que sí los miembros, los estados miembros tienen la disposición. Por tanto, no está claro si hay que transponer o no esto, porque es realmente una decisión legislativa del propio Parlamento Europeo que regula sus propias elecciones. Entonces sería realmente esperpéntico pensar que los eurodiputados que estamos votando en el Parlamento Europeo, pues lo que decían ellos con respecto a esas elecciones no tiene ninguna validez, salvo que lo quiera el estado miembro. Eso por un lado. Y luego, lo que no hay duda, aparentemente hay mucho más consenso en el hecho de que al PNV sí que hay que quitarle ese escaño, que es lo que decíamos anoche. ¿Por qué? Porque es una decisión del Consejo, directamente decisión del Consejo de Europa, del Consejo Europeo, que cambia ese acta electoral para el tema del sufragio directo, así se llama. Y entonces, en este caso, la decisión que comentamos ayer, la 2018 barra 984, sí que tiene obligado cumplimiento. Y como es el 2018, además, ha sido publicada en el BOE, amigos. Es que esto es otra cosa. Ha sido publicada el 16 de julio del 2018 nuestro BOE. Así que, teniendo en cuenta todos estos parámetros, podemos deducir que, efectivamente, como hemos dicho ayer, al menos el estaño del PNV debería ser removido porque el umbral mínimo en ese marco normativo lo fija el 2% y el PNV ha alcanzado únicamente el 1,6%. Si nos retrotraemos a las anteriores elecciones, el 2019, que ya también esta decisión del Consejo debería aplicarse, en realidad ninguna candidatura bajó el 2%. Así que, suponemos que ya haya aplicado, pero como no había nadie por debajo del 2%, pues no hubo necesidad de entrar en este debate. Pero en este caso sí, y reitero, todavía está en duda con respecto al resto de los escaños, de ese 3,5% al que no llegarían ni Podemos ni Junts.